La finca El Progreso hace gala de su nombre en Santa Rita, del granmense municipio de Jiguaní. Madelaine y su esposo laboran la tierra entregada en usufructo en el 2011. Cultiva maíz, yucas, la crianza de cerdos es prioridad, donde se cumplen los convenios con porcinos. Hemos trabajado, hemos obtenido ganancias, pero las ganancias las hemos utilizado para seguir progresando. El trabajo es inspiración con argumentos. Los seres humanos, cuando ya tenemos la mayoría de edad, tenemos que ser responsables. Primero tener responsabilidad con nosotros, responsabilidad con nuestra familia y responsabilidad con la sociedad. No podemos sentarnos a esperar que nos los traigan, tenemos que ver qué hacemos para tener lo necesario y para ayudar, aportar, como decía ahorita, a la sociedad. En tiempo de coronavirus, prueban la eficacia del esfuerzo. Nosotros hemos seguido adelante, no nos hemos parado, hemos seguido adelante produciendo. Muchas veces hemos tenido que arreglindarnos de otro productor de la CCS, un ejemplo que tiene la yuca y yo no la tengo. Y hacer los trámites pertinentes para que esa yuca no se pierda y como no se ablanda, se la come el cerdo. Y buscando, inventando, pero lo hemos logrado. Inclusive vendimos la producción anterior a esto con déficit de pienso, sin haber recibido la cantidad que teníamos que recibir y logramos un sobre cumplimiento de más de una tonelada de carne. Yo no he tenido que ir todavía a una cola. A mí no me ha hecho falta la grasa, a mí no me ha hecho falta la proteína, a mí no me ha hecho falta la fianda, no me han hecho falta los granos. Yo he tenido que salir nada más a buscar cómo encuentro el poquito de arroz, porque yo no produzco arroz. Pero todo lo demás sale de aquí. Hoy mi familia come con lo que sale de aquí. Madelaine tiene tiempo para las plantas ornamentales, también para el intercambio con las federadas. Ella es miembro del Comité Nacional de la Organización. Es ejemplo, por lo que su finca se le entregó la condición 60 aniversario de la FMC, haciendo revolución sobre la marcha. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.